Hola amiguitos, ¿cómo están? Espero que se encuentren, a lo mejor el día de hoy en esta ocasión te trae un video muy interesante porque como ustedes saben, la aplicación de fotos en AIS 18 es una aplicación horrible que no funciona de la mejor manera y en este video aprenderemos a cómo podemos mejorarla y adaptarla a su versión anterior para que sea mucho más usable más adaptable y sea como además a tus necesidades. Si tú quieres saber de qué trata esto quédate aquí muy pendiente y comencemos con este video como ustedes saben, varias aplicaciones en AIS 18 sufrieron algunos cambios entre esas es la aplicación de fotos, la cual en general he escuchado bastantes comentarios y me han mandado mensajes preguntándome de que cómo se puede adaptar o cómo se puede mejorar porque realmente no les gusta para nada cómo funciona actualmente es por eso que les traigo este video, es realmente muy sencillo así que vamos a comenzar como podemos darnos cuenta ahora la aplicación de fotos viene integrada todo en un mismo plano, todo esto lo vamos a hacer simplemente deslizando para abajo y deslizando para abajo vamos a encontrar todo el conjunto de opciones que podemos estar utilizando a lo largo de la aplicación esto a su vez la idea de Apple era hacerlo un poco más interactivo pero esto provoca que sea un poco más tardado complicado y al tener tantas opciones a veces se vuelve un poco más tardado la usabilidad y realmente no nos adaptamos sobre todo porque venimos de versiones anteriores y bueno en este caso realmente no funciona bien para poderlo configurar correctamente lo que vamos a hacer es irnos a la parte de hasta abajo de la aplicación de fotos y vamos a buscar esta opción que se llama personalizar y reordenar esta opción lo que vamos a darnos cuenta es que tenemos un conjunto de opciones que ya por defecto te vienen activadas pero vamos a activar únicamente las que son más necesarias y las que utilizábamos anteriormente en la aplicación de fotos la primera de estas que vamos a dejar activada es la que tenemos aquí de álbumes también además de esta la que vamos a dejar activada es la opción que tenemos aquí que simplemente lo buscamos se llama tipos de contenido y por último también vamos a adaptar el que se llama que tenemos aquí que se llama otros elementos entonces bueno vamos a desactivar todos aquellos que no necesitamos álbumes otros elementos y tipos de contenido se quedan activadas y las opciones de fotos destacadas viajes, recuerdos colecciones destacadas personas y mascotas y días recientes lo podemos desactivar esto es para bueno final de cuentas activarlo de una mejor manera una vez hecho esto solamente le damos aquí en la opción de cerrar y como nos damos cuenta nos vamos a quedar aquí con las principales opciones que necesitamos aquí por ejemplo podemos ver lo que serían todas las fotos que tenemos guardadas en nuestro dispositivo en la parte de contenido podemos tenerlo ya sea por videos selfies, videos o lo que tú necesites incluso puedes darlas a la derecha para tener un conjunto más de opciones en cuestión de elementos tenemos los eliminados ocultos, duplicados y lo principal que necesitamos por acá incluso si nos vamos a la derecha podemos encontrar exactamente si buscamos por ejemplo un documento o si buscamos a lo que habíamos guardado recientemente también lo podemos encontrar y la opción de álbumes también lo podemos encontrar aquí una parte importante que yo te recomiendo es que aquí directamente donde aparece tu foto de perfil en la esquina superior derecha lo vamos a seleccionar y desactives también la opción que se llama álbum de ocultos esto es para mejorar un poco la privacidad de tu dispositivo y como te puedes dar cuenta anteriormente aparece aquí y ya no nos aparece por completo aquí en este caso también si tú quieres y también quieres que se parezca un poco más puedes activar la opción aquí que tenemos de personas y mascotas para que mantengamos esta opción donde aparece en la cara de las personas que tú tenías anteriormente y bueno es esta sección que tenemos en la parte de aquí arriba donde va a identificar a las personas que aparecen y participan directamente en las fotos y videos de tu dispositivo te tomas en la parte de aquí abajo en los comentarios déjame saber tus opiniones y comentarios sobre este tutorial te gusta más esta aplicación de fotos te gustaba más la anterior déjame saber todo esto en la parte de aquí abajo en los comentarios tampoco olvides suscribirte y es que lo pasas directamente aquí en este botón que tiene esta parte de tu pantalla no simplemente lo presionas y te suscribes y videos que te recomienda youtube basados en los intereses ya saben que nos vemos un próximo video con más sorpresas más videos gracias por todo nos vemos bye